Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, hoy es domingo y han llegado otra vez las ofertas kawaii, estamos una vez más en el Sokawaii Sundays y como cada domingo pues aquí les trae un recorrido por las tiendas que participan para poder ver los productos que nos están ofreciendo, recuerden que toda la información se las dejo en la descripción, tanto las redes sociales como el grupo del evento para que se puedan unir y poder tener la información más temprano, hoy se me hizo un poco tarde con el vídeo pero aún así aquí se los traigo, así que vamos a empezar. Y la primera tienda de la lista es la tienda Lulú, en la cual tenemos tres sets que son ojos, blush y sombra para ojos, todo el conjunto se llama nube y viene para omega y para bakes o mesh, y algo que me pareció lindo es que la creadora mencionó que se inspiró en los colores que se pueden ver en el cielo en diferentes días y diferentes tiempos, la verdad eso me pareció muy interesante y muy lindo y como pueden ver este es el resultado de estos lindos colores. La siguiente tienda es la tienda Cureless que nos tiene de nuevo un tatuaje que igual está inspirado en Sailor Moon y viene para omega y bakes o mesh, como pueden ver es para una sola pierna y algo que me parece genial es que estos tatuajes están hechos, están dibujados por la misma creadora, así que la verdad que están muy muy bonitos. Ahora estamos en la tienda Candy Kitten y tenemos este conjunto de dos piezas de top y falda y con diferentes texturas, como pueden ver cada prenda cuesta 65 lindens, así que ahí ustedes pueden comprar de diferente color para combinar, y en el suéter tiene unos detalles de orejita y cuerno de unicornio, aquí pueden ver, les estoy mostrando el demo para que lo puedan ver con más detalle y que de verdad se ve muy muy bonito, y ahora en la tienda Belour tenemos estos labiales de unos tonos rojitos y rosas, la verdad que se ven muy naturales y vienen para cabezas Lelutka, para llenos y bakes o mesh, la verdad es que estos se ven muy bonitos, así sí le he puesto labiales a mi avatar porque me gusta que se vean así bajitos, naturales, nada cargados. Ahora estoy en la tienda Jessie Dream con este set de tres tipos de blush, que vienen con unos dibujitos de ositos, de helado y de flores, como pueden ver vienen para varias cabezas y aquí les muestro cómo se ven, la verdad están muy muy bonitos, los tres vienen en el mismo set, así que tienen para poder elegir la figura que más les guste. Ahora en la tienda Niaru tenemos estos delineadores para los ojitos que los hacen ver muy kawaii, la verdad que si lo combinas con unos ojos mesh o aplicados, dependiendo de la cabeza que uses, que también sean así kawaiis, pues hacen una linda combinación, están muy bonitos estos delineadores. Y el siguiente es este producto de la tienda Things and stuff, que es como una cabaña para playa, que viene con este puentecito que la verdad está muy lindo, se ve muy linda la textura que tiene, están muy bien hechos y como pueden ver vienen en cuatro tonos y aquí mismo a la entrada de la tienda podemos verlo ya en un tamaño más real y pueden ver cómo se ve muy bonito cómo adorna ahí la orilla de la playa, y bueno pues también los tonos que trae este tono rosa me gustó mucho, pero como pudieron ver vienen otros tres tonos, así que tienen para elegir, cada tono cuesta 65 lindens y pues aquí les muestro el otro que es el azulito, igual se ve muy bonito. Ahora en la tienda Candy Crunchers tenemos estos anillos para los dedos de los pies, como pueden ver vienen diferentes colores para cambiar el metal y estos anillos sólo son para pies Maitreya, así que si tú tienes Maitreya y te gustan, aquí tienes esta opción y también puedes probar el demo antes de comprarlo. Y ahora en la tienda Banana Peel tenemos estos animalitos que están preciosos y como pueden ver los puedes llevar en la cabeza o en el hombro, donde tú quieras y vienen en estos tres colores, se ven muy muy bonitos y aquí yo les muestro cómo se ve en la cabeza, la verdad que está muy lindo, aunque no tiene ninguna animación, sólo es estático, pero como adorno se ve muy muy bonito y pues lo puedes editar, lo puedes acomodar donde tú lo quieras llevar. Y ahora estamos en la tienda Peekaboo, donde tenemos este peluche de conejito muy bonito y que viene con una pose evento para que lo puedas llevar contigo, agarradito de la mano y viene con seis colores para que puedas elegir y cambiarlo a tu gusto. La siguiente tienda es la tienda Hansel, que nos tiene esta coronita y que viene con cuatro colores para cambiarle a la base y a la gema que brilla, y esta es una corona poco común, si estás buscando ahí para un look de princesa, pues este está muy bonito. Ahora estamos en la tienda Skelly Bones y tenemos estos cuernos de demonio que vienen con unos adornos metálicos y vienen en estos cuatro colores y también trae varios colores para cambiarle a las gemas, al metal, a los listones, a todo para que tú lo puedas dejar a tu gusto, y la siguiente en la lista es la tienda Elei, que nos tiene estas gemas con tres diferentes formas y varios colores para cambiarle, y pues son accesorios que se llevan en la frente y en las mejillas, aquí les muestro cómo se ven para que se puedan dar una idea, se ven muy bonitos y lo puedes editar por si no queda bien, pues son editables, lo puedes ajustar a la cabeza que tú estés usando. Ahora estamos en la tienda Asura y tenemos estos lentes en forma de corazón y que vienen con cuatro texturas, la verdad no estoy segura de si viene con la cadena que vemos aquí en la imagen, pero aquí pareciera que sí, la verdad es que si lo trae se ve muy muy bonito y también a los lados veo que trae como unos adornitos de corazón. Y ahora en la tienda Cake Inc nos están ofreciendo este blush con las letras, digo con las palabras love me y unos corazones que lo hacen ver muy bonito, y viene en dos tonos, como pueden ver aquí cada tono cuesta 65 lindens y pues viene para diferentes cabezas y para Bakes or Mesh. Y esta vez en la tienda Rainbow Sunday tenemos estas lindas uñas en tonos rosas y que son para Omega y para Maitreya, creo que estos son aplicados a las uñas que vienen en el cuerpo así que pues ahí tienen esa opción y pues ya ustedes en su hood del cuerpo le pueden cambiar el tamaño de las uñas, dependiendo de las uñas que siempre usen, la verdad están muy lindas y tienen los dibujitos de corazón muy bonitos. Y ahora llegamos a la tienda Jungfood que tiene estas máquinas expendedoras de chocolates, papitas, refrescos, muchas cosas ricas y vienen en estos dos colores, cada color se vende por separado y también cuando tú le das click a la máquina te da una golosina, creo que lo trae para que lo puedas añadirte y viene con animación. Ahora estamos en la tienda Lagoom con estos cactus muy bonitos de decoración y me encanta el detalle que tiene que en las puntas de las espinas tiene estos corazones, lo hacen ver muy bonito y también el brillo que tiene, tiene así como brillantina en el cactus, la verdad que se ven muy muy bonitos. La siguiente tienda es George's Dolls que nos tiene estas uñas en forma de almendra y vean cuántas texturas trae y todos en tonos así rositas, tonos pasteles muy bonitos, la verdad me encantaron todas las texturas que trae y algo que me gusta mucho de esta tienda pues es que nos trae muchísimas opciones, así que la puedes combinar con un montón de vestuarios. Y la siguiente tienda es cry boom boom que nos tiene este conjunto de ropa que es de dos piezas y aquí el que está en oferta específicamente es este, en este tono y con la textura de rositas y bueno pues esta no se los puedo mostrar así que si les interesa pues aquí en la tienda pueden probar el demo antes de comprarlo. Y aquí tenemos otras uñas preciosas que son de la tienda Emfer Sombra, estas me encantaron aunque solo son para Maitreya y no estoy segura de si son uñas que vienen aparte o son para aplicar pero la verdad están muy bonitas las texturas que tienen, estas sí hasta en RL las usaría así, a mí me gustan mucho las uñas cuadradas y estas se ven muy muy bonitas. Y por último en la tienda Musery tenemos esta pose vento que es para parejas muy muy tierna, aquí delante del vendor está la pose para que la puedan probar, así que pueden venir con sus amigos, con su pareja, con quien ustedes quieran y probarla antes de comprarla, la verdad está muy linda la pose. Y esto sería todo por este vídeo, traté de hacerlo rápido ya que al principio dije que voy tarde y recuerden que las ofertas solo duran hasta hoy a la medianoche de SL, así que espero que aprovechen, que puedan comprar todas las cositas lindas que les gusten y en la próxima semana nos estaremos viendo aquí y bueno ya saben que toda la información se las dejo en la descripción del vídeo. Espero que sigan pasando un lindo domingo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo, besos!